¿Cuántas veces te pasó que no tenés tiempo para dedicarlo a tu familia o a innovar en la organización? Desde Webcom, lo que estamos proponiendo es el término de VIA VIABLE FOR, que significa que las personas estén disponibles para gestionar el talento, para gestionar la innovación y sobre todo para poder hacer lo que realmente desean. Para eso, nuestra propuesta es ofrecer una serie de soluciones por medio de servicios profesionales y marcas reconocidas del mercado que permitan tener foco realmente en el negocio y de otra manera, Webcom se ocuparía de las operaciones de IT. Representamos a VMware, a Intel, a BIM y a Amazon AWS, con el objetivo de crear una experiencia de nube híbrida donde las personas puedan tener todos sus datos tanto en el centro de cómputos local como también puedan gestionar todos sus datos en la nube pública. ¿Cómo lo hacemos? Desde Webcom ofrecemos una serie de servicios profesionales continuos que permiten gestionar los proyectos tecnológicos, la operación y el soporte del día a día. Lo llamamos Webcom Continuous Delivery Services, que permite que el talento de la organización se enfoque en los proyectos tecnológicos y de negocio y nosotros ocuparnos del día a día de forma tal que esos proyectos tecnológicos salgan más rápido y la innovación esté disponible. Acompañamos a las principales empresas del sector de telecomunicaciones, Pancay Finanzas y Retail para que puedan gestionar su data center de forma ágil y continua. Tenemos una cultura de servicios profesionales que, sumada con la capacitación y certificación, hace que brindemos la mejor experiencia a nuestros clientes.